Doctor Matías Espejo, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenas tardes. Bueno, coméntenos, doctor, nos sorprende, digo, por la cantidad de vuelos que en tan poco tiempo, entre el lunes y martes, se han dado en la provincia de San Juan con el avión sanitario. Tengo entendido que dos a Capital Federal, uno de Chile y otro de la provincia de La Pampa. ¿Es así? Bueno, la actividad está muy dinámica, variable, y tenemos semanas donde hay muchísimo evento y otras semanas donde no. Puntualmente, en el día de ayer, se trasladaron dos pacientes desde San Juan, un de veía de ocho meses con una patología intestinal, con un síndrome de intestino corto, desde el Hospital Raúl, derivado a San María Ludovica de La Plata, y otra paciente de 20 años, derivada hacia la Fundación Fogaloro, para comenzar estudios pretraptantes de mi pulmonar. Al regreso, se hizo escala en general Pico La Pampa, para poder recibir una paciente de San Juanina de 72 años, que se encontraba internada en general en el Sudamarela, producto de un siniestro vial, lo cual le había provocado una fractura de pelvis y de cadera. Estaba mucho más cerca de la provincia de Buenos Aires, en general Pico La Pampa, donde son 145 kilómetros que se transitan en ambulancia por tierra, y finalmente se recibe en este aeropuerto y es trasladada a la provincia, la paciente de la provincia de San Juan, para continuar con su tratamiento definitivo en un sanatorio privado. Y el día de la fecha, el avión con el equipo a bordo se traslada hacia la ciudad de La Serena, en Chile, para asistir y trasladar a un paciente sanjuanino de 14 años, con politraumatismo, con un traumatismo seguro de miembro exterior, con compromiso óseo y vascular, que habían recibido primeras asistencias en un hospital en La Serena, y vino a un sanatorio privado del hospital San Juanina, para continuar con su tratamiento definitivo. Así es que, en menos de 48 horas, se trasladaron 4 pacientes. El primer vuelo, que lo he comentado, se pudo hacer de manera simultánea, la adquisición del último avión, con el que cuenta la dirección aeronáutica, este NERJ-75, cuenta, ya se consiguió y se solicitó con dos camillas en tándem, lo cual nos permite hacer trasladar simultáneamente a dos pacientes, independientemente sean neonatos, pediátricos o adultos. Lo cual es un enorme avance, y bueno, es una de las pocas direcciones aeronáuticas, y las pocas provincias que cuentan con un servicio de este tipo. En paralelo... Sí. Sí, decía Raúl que, en paralelo, además de estos 4 pacientes sanjuaninos, se trasladaron 2 pacientes más, en el día de ayer, toda vez que se está ocurriendo la vuelta internacional a San Juan, una competencia de élite, una competencia de una jerarquía internacional que impone estos departamentos de entorrendimientos y su organización, que cada vez que la caravana está distante más de una hora por tierra de cualquier centro de alta complejidad, y que, efectivamente, debe preverse el servicio de la evacuación. El Cado Provincial lo está prohibiendo, y así es que ayer estuvimos asistiendo la segunda etapa de la vuelta a San Juan, y, finalmente, trasladamos 2 pacientes desde Sachal a la capital provincial, los cuales habían sufrido diferentes lesiones traumáticas producto de rodadas a 20 kilómetros previos a la meta. Así que ha sido una jornada, dos jornadas muy intensas, con un saldo muy positivo, toda vez que se pudo dar respuesta, y 6 personas recibieron, fueron usuarios del servicio de manera satisfactoria. Doctor, más allá de los ciclistas, ¿no?, porque ya conocemos más o menos el estado de ellos, pero digo, cuando uno habla de pacientes trasladados en vuelos sanitarios, ¿estamos hablando de pacientes que están en condiciones graves a muy graves? Mire, en los vuelos sanitarios, creo que es importante hacer una pedida de reseña, la provincia de San Juan es pionera en la actividad, hace más de 20 años que se realizan, pero con el tiempo, y por haberse convertido en una política de Estado, las características de los pacientes ha cambiado muchísimo. El volumen siempre va tendiente a crecer, si vi más lejos, en el 2022 se hicieron 75 vuelos, pero la calidad, digo, la criticidad de los pacientes cada vez es mayor. Bien. El mayor porcentaje de pacientes que se trasladan son pacientes cuya resolución definitiva no puede darse en la provincia ni en la región, por eso son trasladados a centros de alta complejidad, generalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, y en Menara está la Rosario y Córdoba. Un paciente para ser trasladado en aeronaves tiene que reunir determinadas condiciones, muchas veces son pacientes que requieren una asistencia rápida del centro de alta complejidad, otras veces son pacientes que ya vienen de regreso y que por su estado, imagínense que un traslado en ambulancia desde Buenos Aires a San Juan implica más de mil kilómetros, más de nueve días, más de doce horas, dieciséis, dieciocho, dependiendo de diferentes situaciones, acostado en una camilla, lo cual es, además de ser poco confortable, es mucho más seguro hacerlo de manera aérea y siempre que se realiza un traslado de este tipo está más desjustificado. Es un servicio que está al alcance de absolutamente todos los ciudadanos, fundamentalmente de aquellos cuyo financiador de servicios de salud es el Estado Provincial, ya sea el Ministerio de Salud Pública o la Obra Social Provincial. Siempre está a disposición de todos los sanjuaninos y en momentos de mayor necesidad, en los momentos más críticos que ha atravesado la humanidad, por lo menos a quienes nos toca transitar por estos años de vida, estuvo disponible y fue modelo. La provincia de San Juan fue la única en el país que llevó a trasladar a Erdoguar pacientes de COVID en helicóptero. Así que es un orgullo contar con el servicio y agradecernos a todos la posibilidad de poder difundir la actividad que habla de la interrogación y el esfuerzo mancomulado entre dos áreas de gobierno, toda vez que se involucra a la Dirección Provincial de Aeronáutica y al Ministerio de Salud Pública. Bueno, muy bien doctor, le agradecemos el diálogo, ha sido realmente muy amable, estamos terminando el informativo, pero lo comprometemos a que en los próximos días, cuando se desobligue un poquito a la responsabilidad de la vuelta de San Juan y todo esto, nos explique acá en nuestro programa, nos visite acá en Canal 35 para hablar justamente de esto de los vuelos sanitarios, porque, ¿sabe qué doctor? Me parece que la gente tiene que conocer un poquito más de este excelente servicio que brinda los sanjuaninos en materia de salud, que brinda para todos los sanjuaninos, digo, el gobierno de la provincia. Me parece que hay mucho desconocimiento de este tema y es bueno que usted, que es el responsable, explique muy bien a todo el mundo de qué se trata y en qué condiciones y cuáles son los requisitos que tiene que tener un sanjuanino para viajar. ¿Le parece doctor? ¿Cómo no? Allí estaremos y nuevamente agradecerles la posibilidad de poder informar a los convencionales de este servicio que está en posición de todos. Como siempre, muchas gracias doctor. Hasta otro momento. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El doctor Matías Espejo, el coordinador de vuelos sanitarios.